Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Nunca fue tan divertido estar en fila. El foro que propone la discusión sobre el séptimo arte tiene su espacio en la radio web. Estrenos, noticias, curiosidades y crítica al estilo único de En Fila. Miércoles a las 6 de la tarde en el tapón agarra el popcorn y ponte En Fila. Y bienvenidos a Musicaliza, tu mundo alternativo aquí por Bonita Radio. Todos los jueves a las 7 p.m. Estoy aquí, Armando Díaz, con... Carla Martínez. Ah, bienvenida, bienvenida. Estamos aquí, by the way, para que sepan, un saludito a los que nos están viendo. Y, para que sepan, estamos hoy de San Valentín. Sí. Paré, llegué temprano y paré a comprar brownies. Que ya se fueron. Sí, se fue bien rápido. Pueden verlo aquí, pero no voy a mencionar dónde fue. Así que tienen que ver el video. Y estaban muy buenos los brownies. Así que estamos aquí otra vez. Es jueves. Y hemos regresado. Bien rápido. Sí, ¿verdad? De ahí el intro. Introduce todas esas redes sociales y todo lo que es. Pues, recuerden que estamos todos los jueves en vivo a las 7 de la noche a través de Bonita Radio. Recuerden que nos pueden escuchar a través de Tuning Radio. Para los que no saben, pueden conseguirnos a través de la página de facebook.com, diagonal, musicaliza.pr. Y también, cuando se acabe el programa, pueden escuchar el podcast a través de iTunes.com. Buscan los podcasts y escriben Bonita Radio. Y ahí van a encontrar el podcast. O a través de iVoox.com. También pueden conseguir el podcast. Así que, tienen todas las herramientas para escucharnos. Y, nada. Bienvenidos una vez más aquí. Armando. Sí, aquí estamos, aquí estamos. Todos los jueves a las 7pm por Bonita Radio. Musicaliza tu mundo alternativo. Donde hablamos de las noticias y las cosas que están pasando en la industria de la música. Al igual que ponemos música alternativa alrededor del mundo, de Puerto Rico, de la esquina. De donde sea. De mi vecina. De todo el mundo. Así que, aquí estamos. Y empezamos. Por aquí, por Bonita Radio. Lo primero. Lo que está ocurriendo ahora mismo. Tema caliente. Tema caliente. Tema caliente. Kanye West. Oh, Dios. Kanye. Sí, yo sé. Este. ¿Qué pasó con Kanye West? Está ahora mismo que va a lanzar el disco. Se supone que va a salir, ¿verdad? A las 12 o mañana, ¿verdad? Técnicamente. Pero, ahora si entran a Tidal, y los que estén pagando en la Tidal, pueden ver que él está haciendo estilo fashion show, estilo album release de su álbum nuevo. Y lo pueden escuchar ahí. The Life of Pablo. The Life of Pablo. Antes conocido como Waves. Antes conocido como Swish. Antes conocido como So Help Me God. Antes conocido como, no sé, You Name It. Sí, You Name It. Ahí estuvo. A mí me sorprendió cuando yo vi, pero el disco no iba a tener otro nombre. Y, pues, es Kanye. Kanye es Kanye. Kanye es Kanye. Si no lo saben, el tuiteó el tracklist ayer, si no me equivoco. Yo estaba escuchando otro podcast de un blog y el muchacho del que era host estaba hablando del DJ que es Panadel, que trabaja en el disco y dice que estaban todavía en el corre y corre de hacer mezcla y mastering y toda la cosa. Yo no entiendo por qué. Pero, nada, The Life of Pablo. Todo el mundo es como que Pablo Escobar o Pablo Picasso. O los dos. O los dos mezclados. No sé, pero es uno de los roulades más raros que yo he visto desde hace tiempo. Sí, definitivamente. Pero, nada, para que sepan, la carátula la pueden buscar por ahí. Busquen The Life of Pablo y de seguro les va a salir arriba en Google. El artista Peter de Potter, que es de Bélgica. Un artista fue el que diseñó el álbum cover de The Life of Pablo. Eso es lo que está pasando. Ahora pasamos a otra noticia rapidita. Tenemos entonces que ocurrió ahora en Sweden, en Suecia. Unos premios que dan a diferentes artistas, escritores y eso, y compositores. Este, se llama el Polar Music Prize. Es como un premio a la excelencia musical. Sí, exacto. Que ellos escogen los homenajeados. Uno de varios premios que dan. Pero esto es rapidito. Por si no saben, los que componen y eso, hay un compositor bien famoso de pop. Que se llama Max Martin. Que le dicen el genio del pop, básicamente. Y compone para todo el mundo. Me identifico porque cuando vi el nombre de él, rápido me acordé de los Backstreet Boys. Sí, Max Martin. O sea, para que sepan. Esa época fue bien buena. Él escribió para, desde el 99, él iba escribiendo para Britney Spears, Backstreet Boys, Justin Timberlake. Y recientemente tiene Taylor Swift, Katy Perry, Pink y The Weeknd. Olvíame. Para que sepan. Y él es la, ¿cómo se dice esto? El third most, la tercera persona que más ha tenido sencillos en el Billboard Hot 100 después de Paul McCartney y John Lennon. Imagínate. Sí, es bien random, ¿verdad? Pero, pues, Max Martin, que a pesar de que no te guste la música de toda esa gente para la que él escribe, hay que reconocer que sí es un genio de escribir música pop. Porque lo que escribe... Marcó una época y sigue al día. Y sigue, o sea... Sigue haciendo éxitos. Básicamente. Con la fórmula secreta. Él es la fórmula. Tú tienes un popstar, contratas a Max Martin, tú sabes que vas a tener un exitazo. Taylor Swift, Shake It Off. The Weeknd Can't Feel My Face. Katy Perry, I Kissed A Girl. O sea, Pink, So What. Y que son distintas en cierto aspecto. O sea, que no es necesariamente el mismo estilo. El mismo estilo. Sí, que él se adapta a cada artista. Sí, sí, sí. Pero nada, para que sepan, pues, Max Martin, si no lo han escuchado. Bueno, los primeros... Si no saben de él, pues búsquenlo. Los primeros éxitos de Britney Spears, cuando ella empezó. Sí, sí, sí. Todo eso fue producido por él. Sí, pero nada, eso usualmente se lo dan a los compositores. Entre ellos, pues, también se lo han dado a Paul McCartney y se lo dieron en el 92. Pero búsquenlo. Si no saben de Max Martin, ¿verdad? Búsquenlo para que conozcan un poco de él. Este, otra noticia así, un poquito, eh, rapidita. Eh, hoy se estaban reuniendo, o sea, la noticia que los, los, los de Pandora, ¿verdad? El stream platform de Pandora, de radio. Pandora, se estaban reuniendo con, para ver, si... Con posibles compradores. Ajá, posibles compradores. De la compañía. Eh, con una compañía, ¿verdad? Específico, eh, para ver si entonces, eh, si hay una posibilidad de vender la compañía. Esto no significa que la vayan a vender. Esto es simplemente, se están reuniendo para ver... Ver las posibilidades. Ajá, ver las posibilidades. Yo no sé, pero, ¿verdad? Este, el valuation o como lo que estaba valorada la compañía anteriormente era, llegó hasta 8 billones, 8 mil millones, eh, y actualmente está en 1.8. Correcto. 1.8. Eh, que ha bajado, ha bajado drásticamente, pero sabemos el poder que tiene Pandora y todos los usuarios y todas las cosas, así que... Dice aquí que el... sus acciones han bajado por un más de 60%. Sí, sí, por 60%, exacto. Y nada más, no hizo más que salir, salir esta noticia y subió un 10%, pero así es el stock market, ¿verdad? Sube y baja por noticias. Eh, pero nada, eso es algo que ocurrió, hay que estar pendiente, ¿verdad? A ver qué pasa con Pandora. Les recuerdo que recientemente compraron a RDO para expandir como que, ¿verdad? Las cosas que hace Pandora. Vamos a ver qué pasa con Pandora, porque tienen que ponerse al día también. Claro. Yo lo que pienso es que también, como hay tanta competencia ahora en esto del streaming y de la radio por internet, eso les ha afectado, pero yo entiendo que es una buena movida para ver de qué manera se reinventan, así que estaremos pendientes. Yo entiendo que sí, hay que estar pendientes, a ver. Otra noticia rapidita por aquí, tenemos entonces que SoundCloud, nuestro querido SoundCloud, que utilizamos todo el día y todos los artistas, ¿verdad? Para promocionar música y todo, está básicamente desangrándose, porque es la única palabra, cuando tú escuchas que, pues, ganaron, ¿verdad? 16 millones, algo así, ¿verdad? En profit, y perdieron o gastaron 36 millones. O sea, es un poco más del doble. Y SoundCloud está básicamente, o sea, nos demuestra cómo tienen un modelo que funciona para nosotros, pero para ellos como negocio, pues, no está funcionando, ¿verdad? No está a costo efectivo. Y nos estamos diciendo que no nos gusta ni nada y que a la gente no le gusta. Es que simplemente tienen que buscar una manera, ¿verdad? De arreglar, reinventar ese modelo de negocio que ellos tienen para monetizar para ellos. Para poder generar dinero, claro que sí. Este, ¿verdad? Y nada, eso está bien en la lupa, ¿verdad? Ahí, en el ojo de todo el mundo, porque, pues, realmente no queremos que esa plataforma se vaya, no queremos que se caiga. Y, pues, hay que ver. Este, claro, no creo que se vaya a caer. Simplemente se va a reinventar. Y, de verdad, a mí personalmente no me molestaría que le metan ads. Cuestión de que, ¿verdad? Que no sean muy en tu cara, ¿verdad? Pero una manera, ¿verdad? De ads en alguno que otro sitio para que pueda seguir existiendo SoundCloud. Porque si no, vamos a perder a SoundCloud y se pierde una plataforma muy importante para artistas independientes. Eso es así. Y con la última noticia, que esto es rapidito aquí, para que sepan, próximamente, ¿verdad? Real soon, Instagram va a empezar, entonces, a enseñar la cantidad de video views que van a tener, ¿verdad? En tu cuenta. Tú sabes que si pones un video, no te dice cuánta gente lo vio técnicamente. Pues, ahora, ya mismo, ¿verdad? Poco a poco, ellos lo están sacando poco a poco. Van a ir enseñando, pues, si tienes mil views, si tienes doce mil views, ¿verdad? Poco a poco, ellos están, este, ¿cómo es? Siendo más flexibles, ¿verdad? Ellos son medios estrictos con esas cosas y con API y están un poco tarde. También, ahora, van a integrar también, este, que puedas tener diferentes cuentas. Así que, si tú tienes tu cuenta personal y tienes tu cuenta de la banda, pues, no vas a tener que sign out, sign in. Ah, un doble cabeza. Este, pues, ahora, poco a poco, ¿verdad? Yo soy uno de los que todavía no tiene eso, pero poco a poco a la gente le va a estar llegando eso y cuando vas a la ruedita en tu profile, vas a la ruedita en los settings, te va a decir add account y ahí vas a tener múltiples cuentas. Perdón por mi enreda de lengua. Pero, nada, para que sepan, ya mismo, video counts en tu cuenta de Instagram. Así que, con eso nos dejamos con noticias rapiditas, ¿verdad? Ahora vamos a pasar con música. Así que, vamos a comenzar aquí con una banda de Puerto Rico. Las alternativas. Siempre ponemos bandas de aquí. Y en este caso, nos vamos con las abejas. The bees knees. The bees. Sí, anteriormente se llamaba the bees knees, pero ahora son las abejas. Y, pues, aquí va con lo más reciente. Esto se llama She Will. She Will. I hope she won't slam it down on me, but I think that she will. She will. She will. She will. She will. I feel that you find amusing the kind of trouble I'm in. Seems like my days are wasted. Always thinking about this. You always act and calm me when I feel like she. I hope she won't slam it down ¡Suscríbete al canal! 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 Francisco está este blog que se llama Hypebot, que si no lo siguen deberían seguirlo. Es excelente. Que es tremendo. Se complementa con Music Think Tank, que es otro bueno también, están aliados. Pero Hypebot hizo ayer el Music and Tech Meetup en San Francisco. Yo pude ser, les digo por experiencia, yo pude ser parte de lo que es la escena de música y tecnología en San Francisco. Y es bien interesante porque allí pasan muchas cosas y muchas de estas compañías se van a San Francisco a reunirse y nacen de allí o se establecen allí o por el área. Y están pasando muchas cosas y muchas compañías que están desarrollando ideas, plataformas, apps y cosas para utilizarse en la música, para bandas, para artistas, de todo. Bien interesante. Así que Hypebot hace uno de estos Meetups de Music and Tech y pues lo hicieron ayer. Entre ellos está el fundador, que también lo conozco y me dio la oportunidad de ser parte de la conferencia también, que es Brian Sisk, que él es el de San Francisco Music Tech. Y es tremenda persona. Es un personaje. Es un personaje. Brian es un personaje. Pero el SF Music Tech, para que tengan una idea, es lo mismo. Música y tecnología. Esto se hace, él antes lo hacía una vez, después empezó a hacerlo dos. Creo que lo llegó a hacer como tres o cuatro veces en el año. Pero ahora creo que lo hacen dos veces al año. Yo no sé, él lo hace varias veces al año y reúne a un montón, a todas estas compañías, a todas las que River Nation, a SoundCloud, a TuneIn, a Topspin, a Bandcamp. Todos los CEOs y todos los que crearon estas plataformas los reúne a dar charlas de diferentes tipos. Y tú puedes estar one-on-one hablando con ellos y tú darles lo que tú piensas. Ellos te dan lo que piensan. Es una cosa, o sea, es... Es bien vanguardista. Sí, es bien bueno, es bien bueno. Pero para que sepan, pues, este, ayer, pues, estaban los de Spotify, de Estados Unidos, estaba TuneIn, Empire Music, GlowNet, Radical.fm, Pandora, estaba Brian con SF Music Tech, este, habían, este, músicos locales, obviamente, siempre hay muchos, muchos más. Eh, pero para que sepan, pues, esto son cosas que pasan, ¿verdad? Pues, en Puerto Rico, pues, esto no se da. A mí me gustaría. Pero sería algo bien interesante verlo acá, ¿verdad? Porque aquí se hacen muchas conferencias de tecnología, pero no integrando las dos industrias como tal, que... Sería algo interesante verlo, ¿verdad? Para los productores y la gente que hacen convenciones, pues, ahí tienen una... Si Google ya está haciendo cositas aquí, de tecnología, hermano, o sea, hacer algo en conjunto, mira, ellos tienen también Google Play, tienen Google Music, todo esto como que, pues, se puede hacer algo, YouTube, todo eso tiene que ver con la música. Eh, sería algo interesante, ¿verdad? Yo creo que aquí a mucha gente le interesaría, no tan solo a músicos, sino a gente, aquí en Puerto Rico se desarrollan muchas aplicaciones, muchas cosas de websites. Y todo eso. Ajá, todos los que hacen coding, eh, y desarrollan apps, o sea, les interesaría todo esto. Yo sé que sería buena idea para traer a Puerto Rico, eh, y sería bien interesante. Pero, nada, yo tuve la oportunidad en San Francisco y me acuerdo estuve con, con el presidente de Topspin, estuve con, este, estuve con el de River Nation, con el de Bandcamp, eh, con el de Bandzugol, también estuve, creador. Y son gente, bueno, son jóvenes, no pasan, o sea, yo creo que de edad, 30 años, son jóvenes, eh, y empezaron a los 20 y pico. O sea, que si tú tienes una buena idea, eh, o sea, no te eches para atrás. Por más joven o por mayor que seas, sigue para adelante, ¿sabes? Si tú dices que es una buena idea, tienes un buen equipo y tú crees en eso, dale para adelante. Que, ¿sabes? El mundo es tuyo. Uh-huh. Así que, esa noticia ahí, un poco motivador, ¿verdad? Claro que sí, hace falta. Sí. Eh, pero nada, y entonces ahora vamos con esta. Cuéntanos, Carla. Pues mira, esa noticia, de lo más interesante, de una, una compañía disquera, eh, independiente, que abrieron su propia tienda de discos, de vinilos, específicamente. Sí, sí. Este, esta, para que sepan, ¿verdad? Esta, le dicen disquera, pero las disqueras independientes a veces se juntan y crean estos grupos. Claro. Este, de disqueras. Y pues este es uno de ellos, que lo consideran una disquera, pero es un conjunto de disqueras independientes. Uh-huh. Eh, estos, ellos se llaman Concord Music Group. Eh, ellos tienen a Wind Up Records, Fearless Records, Vanguard, Sugar Hill Records, Razor & Tie. Ellos tienen Rounder. Ellos tienen el Bicycle Music Company, que es publisher, ¿verdad? Ellos tienen publicadoras también. Un montón de cosas. Concord Jazz, eh, que es bien famoso. Eh, o sea, tienen, tienen un, un montón de, de diferentes artistas y diferentes, eh, eh, disqueras, básicamente, y publicadoras. Es bien interesante. Así que esta, este grupo, Concord Music Group, eh, cogió y abrió una tienda, bueno, este, de vinyls, eh, y de música. Se llama Stacks of Wax. Es bien, bien interesante. Es un tributo a, a un, a un sello disquero clásico viejo, eh, clásico viejo, de, de Soul, que se llama Stacks. Pero como tal, pues, la, la tienda, pues, tiene diferentes, diferentes vinilos y todo tipo de género. Es en California, ¿verdad? Correcto. Este, es en Malibú. Malibú. Eh, y entonces, nada, eh, yo, yo entiendo que es tremenda idea, ya que, pues, está, ¿verdad? No tienes, no tienes un distribuidor ahí entre medio como tal, y estás como que creando, pues, tu spot, como que ahí es que yo voy a vender mis vinilos, ¿verdad? Y ayudo también a otros. Ellos también ponen de otras disqueras que no estén en su grupo. O sea, porque todo esto es trabajar en grupo. O sea, todas las disqueras independientes estamos ahí, tú sabes, luchando, pertenecemos a las mismas organizaciones, nos unimos para todo. O sea, a veces la gente no sabe como que, como funcionan las disqueras independientes y de verdad es, todos estamos en la misma lucha. Y yo creo que es una buena movida, porque a veces uno como disquera independiente, específicamente lo que es la distribución física, a veces es un poquito complicado. Pues mira, abre tu propia tienda, por lo menos donde, en el área que puedas cubrir, y mira, pues estoy aquí, tengo los discos disponibles. Sí, mira, y se los puedo decir, tú sabes, por experiencia que el hecho de tener un spot abierto donde estás vendiendo discos, los vendes, los vendes. Más que ir por un intermediario, o sea, que sí, te va a ayudar y te va a poner en todos lados. Sí, porque la gente también. Pero estás cortando ese porcentaje de entremedio, que a la larga es más para la compañía y es más para el artista. O sea, si es un 10% más que te puedes ahorrar, es bueno, 15 a veces, 20. Y no solo eso, yo he visto que la gente como que se motiva más a apoyar esos movimientos así independientes. Porque saben que le están comprando directamente al Source. Al Source, exacto, eso es bien importante. O sea, si le estás comprando, y a veces hay mucha gente que también son fans de las mismas disqueras. Como que saben que ellos van a lanzar un tipo de música y que son buenos y que los artistas son buenos y apoyan esa disquera. Apoyan esa disquera y hasta compran camiseta y todo, tú sabes, de la disquera. Pero pues entiendo que es buena movida y es bien interesante. Eso sí, Concord Music Group tiene chavos, pero tú sabes, es bien grande. Y pues, tú sabes, el investment aquí que tuvieron para esa tienda es... 2.5 billones. Eso es el capital de lo que ellos tienen de haberse unido con el Bicycle Music Company. Exacto. Que es una publicadora bien grande. La pueden buscar, es de las más grandes y bien importantes. Tiene un montón de... El catálogo de ellos es impresionante. Pero nada, eso pasó y es bien interesante verlo. ¿Verdad? Y es aquí que también recaudaron 100 millones para expandir el mercado. Sí, no, es un buen... O sea, que ser independiente, pues no quiere decir que estés pelado. No, no. O sea, se pueden desarrollar compañías que sean profitable, que recauden mucho dinero y ser independiente. Sí, sí. Uno lo puede lograr. Así que nada, lo pueden buscar Stacks of Wax. At the Concord Music Group. Stacks of Wax. Está bueno. Pues nada, ahora vamos a un breakcito y cuando volvamos seguimos hablando aquí un poquito más, pero vamos para la música. ¿Qué tienes por ahí? Pues ahora vamos a escuchar a otros muchachos de aquí. Ah, me encanta. Nos vamos con Indigo, las ovejas y los lobos. Agradezco que te ves fue. Agradezco que te ves. Pero siento algo solo en mí, un instinto animal consumido y de todo está para la realidad. ¡Suscríbete! 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 flojo, ¿por qué? No sé si es que fue más de lo mismo en cuestión de la producción del show o a lo mejor hacía falta algo más quizás como que poner a Coldplay como figura principal no funcionó De hecho en las redes sociales una de las cosas que se estaban comentando, como de las bromas, que mucha gente los estaba confundiendo con otras bandas. Ah, que no me gustó Radiohead y esto, y yo como que wow, pero se entiende, o sea debió haber sido enfocado quizás en Beyoncé o en Bruno Mars. De verdad, o sea yo entiendo y de hecho Beyoncé y Bruno Mars fueron confirmados al último momento yo entiendo que ellos se dieron cuenta que no es que Coldplay no es un buen show ni nada pero para Half Time Show como que la gente busca como que fuegos artificiales y baile y que se comprende con un montón de cosas música más offbeat y pues Coldplay tiene tiene la música y eso pero es una banda que pues no te va a bailar aunque Chris Martin está por ahí en verdad brincando y tiene sus moves pero obviamente no es un Bruno Mars que se tira el pasito ¿verdad? con el grupo que yo no sé ajá y Beyoncé obviamente que tenía todas estas bailarinas atrás tremendas bien choreographed pero pues el outfit se parecía a lo que usaba Michael Jackson sí, sí, sí pero eso sí me gustó mucho sí el outfit pues va en el outfit era pues en relación también con su video que era por lo de Black Lives Matter ajá y este y ella también involucró ahí a Katrina y todo Katrina pasó hace tiempo ¿verdad? pero ella lo puso también en ese tema y entonces pues el outfit que tenían las muchachas y ella era en relación a eso y en relación a los Black Panthers eso es así que hay una controversia que causó causó controversia y de hecho el de Bruno Mars también era como que era en la misma onda sí era en la misma onda y yo creo que también era lo mismo y entonces de estos personajes secundarios que habían en el show Mark Ronson que hizo como que un cambio por ahí por el ladito y este el venezolano Dudamel dirigiendo a la Sinfónica Juvenil de Los Ángeles que eran los que estaban en la tarima con Oakley exacto así que fue un buen intento por lo menos yo lo estaba viendo en el televisor y como que no se escuchaba bien no sé el año pasado yo lo escuchaba bien y como que se escuchó brutal y este año como que no sé estaba como que demasiado eco o algo hicieron no sé pero en cuestión de eso del sonido pues yo creo que fallaron un poco a mí me gustó como salió Bruno Mars con su baile Beyoncé pero pues no sé no es el mejor de repente como que estaba viendo redes sociales y pusieron el el de Michael Jackson y literalmente no tenían la tecnología de ahora obviamente pero él se quedó callado como por dos minutos y la gente estaba volviéndose loca exacto es que era el rey cuando él hizo así eso hizo el show y eso son cosas que pues esas son las cosas que está buscando que siempre están buscando en el halftime tú sabes algo que sea bien impactante pero creo que para mí no lograron honestamente para mí el highlight fue cuando Lady Gaga cantó el himno de los Estados Unidos eso causó más furia en el público que el halftime show sí definitivamente efectivamente pero nada yo creo que como que en papel sonaba mejor que en la serie definitivo dijeron mano vamos a meter a Coldplay bien brutal bien brutal cinco días después mano sabes que vamos a meter a Beyoncé dale los ponemos por los lados los ponemos por los lados pero nada siguiendo el tema de los deportes que tenemos ahora tenemos el All Star Weekend este fin de semana es el NBA All Star Weekend que va a ser en Toronto este año y nada ya anunciaron el line up tú sabes que ellos tienen las primeras dos noches que son de competencia de donqueo tres puntos los jugadores nuevos sábado y los viernes creo que viernes sábado sophomore y sophomore contra exacto con los rookies entonces entonces ahora están haciendo espectáculo los viernes también o solamente el sábado parece que es nuevo esto porque va a estar en la tarima principal en el All Star Game como tal va a ser Sting el que va a cantar el Halftime Show Sting Sting va a cantar el himno de Estados Unidos y Nelly Furtado va a cantar el himno de Canadá ahí está Nelly Furtado ya che hacía tiempo que no se oía ese line up fue como si abrieron una piedra estaba tapando la cueva y dejaron salir a todo el mundo y también va a participar Cirque du Soleil antes de que empiece el juego eso es bueno eso es bueno así que mucha diversión esta yo no sé si lo transmiten va a cantar en la competencia antes de la competencia de Don Keo son más para los jóvenes ahí ya sí pero no sé si lo transmiten completo por televisión eso no estoy seguro ¿qué cosas? eso las cosas a veces dos tres canciones y después van a pausa exacto así que nada estén pendientes los que son fans de baloncesto ¿verdad? es el último el último Star Game de Kobe Bryant de Kobe Bryant de seguro le hacen un homenaje y todo claro así que nada me siento vieja porque yo vi cuando el último Star de Jordan que eso fue una cosa increíble y ahora es como que Kobe que era el que venía subiendo ya se va a retirar así que así que nada y entonces ahora también el lunes o sea salimos del Star Weekend y caemos claro en los Grammys así que los Grammys también este lunes para que también los Oscars los Oscars eso ya mismo a final de mes después de después de los Grammys y un dato curioso que Lady Gaga va a participar en eso también es la única artista en cantar Super Bowl Oscars y Grammys no es para allá si no es que Lady Gaga no ha sacado nada son los últimos fue ella va a cantar en los Oscars ella tiene una canción de una película que está nominada si no me equivoco porque lo último que ella grabó fue lo del dúo con Tony Bennett si pero no pero ahora sacó una canción específica para la película está nominada y por eso es que va a cantar así que los Grammys este lunes febrero 15 estamos looking forward to it vamos a cuál cuál tú estás pendiente qué artista tú estás pendiente yo estoy pendiente a Alabama Shakes y a Teme Impala que también está nominado por ahí para alternativo esos dos estoy bien pendiente Record of the Year la grabación del año hay mucha competencia ahí porque a mí me gusta casi todo lo que hay ahí sí pues mira en Album of the Year sabemos que el año pasado ganó Beck con Morning Face este año está nominado The Weeknd para Album of the Year está nominado Chris Stapleton Kendrick Lamar Taylor Swift y Alabama Shakes tu pana yo no lo mencioné y yo digo que Album of the Year está entre Kendrick Lamar y Alabama Shakes de verdad está bien cerrado yo lo que pienso es que mínimo si él no se gana Album of the Year se tiene que ganar el de hip hop pero eso es por ley que de hecho ahora viendo aquí las nominaciones Album of the Year se lo va a llevar Taylor Swift véanlo desafortunadamente pero pues oye pero pero lo que está interesante yo creo que es hip hop song o record of the year que increíblemente utilizaron o nominaron la tiradera que hizo Drake a McMeo y no utilizaron Hotline Blink verdad es verdad que es lo más increíble si eso no no entiendo pero mira song of the year por ejemplo ahorita estábamos hablando de Max Martin Max Martin está nominado en song of the year con Blank Space para Taylor Swift claro otro pop hit pero ahí está el cheering y todo esto o sea hay record of the year tema de weekend está Bruno Mars mira el Latin Alternative Natalia Lafourcade Natalia Lafourcade ¿quién más está en Latin Alternative? Bomba Estéreo Monsieur Periné Pitbull si porque es Latin Rock Urban o Alternative están los tres metidos en una sola es que ahora desde el año pasado o antipasado mezclaron todos estos géneros claro y pues es un poquito es raro y pues ahí está todo eso como que mira el latino tíralos todo ahí exacto y de hecho lo criticaron mucho como que como tú vas a poner alternativo contra urbano contra y por eso está Pitbull contra contra Bomba Estéreo y Bomba Estéreo tú sabes si tú me vienes si vemos eso yo diría obviamente no Pitbull Tropical Latino José Alberto Estanario Rubén Blades definitivamente Bomba Estéreo tuvo mucho empuje esa la va a ganar Juan Luis Guerra obligado ¿en cuál es ese? Tropical Latino ah sí en el latino alternativo ese es raro definitivamente Natalia Fulcade voy a ella yo también yo espero que gane si no es Bomba Estéreo Bomba Estéreo tuvo un buen empuje y tuvo una canción buena el disco no es de mis favoritos ¿verdad? pero yo digo que Natalia Fulcade se gana eso así que este Best Rap Album tenemos aquí J. Cole Dr. J Nicki Minaj Kendrick Lamar Drake tenemos entonces que Music Video tiene Taylor Swift con Bad Blood tenemos A$AP Rocky con LSD The Dead Weather con I Feel Love Every Million Miles Freedom tenemos All Right también de Kendrick Lamar así que eso está ahí tenemos Rock Album Rock Album está Slipknot está con Five The Great Chapter tenemos a Muse con Drones James Bay y tenemos a Death Cab for Cutie aquí honestamente en Rock yo creo que se lo lleva Slipknot porque ese disco está otro nivel y el de Muse como que es normal tienen unos mejores los anteriores son mejores así que eso está ahí a ver qué más les puedo decir por aquí ¿verdad? viendo por encima Rock Performance tenemos entonces Foo Fighters con Something From Nothing El King Alabama Shakes otra vez Wolf Alice también si no lo han escuchado Wolf Alice es bueno hay muchas cosas que hay que ver aquí así que los Grammys el lunes vamos a ver quién gana ¿verdad? Alabama Shakes está como mejor Rock Song también ¿verdad? Alabama Shakes Alabama Shakes sí Alabama Shakes Don't Wanna Fight Alabama Shakes sí está en Best Rock Performance está también con Don't Wanna Fight así que hay que estar pendiente Alabama Shakes tiene varias nominaciones de verdad ese disco es otra cosa ella está en Best Rock Song también tienen varias tienen varias nominaciones hay que estar pendiente así que todo el mundo el lunes pendiente a los Grammys febrero 15 ¿a qué hora es? casi siempre como las 9 porque es en Los Ángeles exacto así que nada la semana que viene pendiente a las predicciones de Armando a ver cuál es Vega cuál es Vega así que la la semana que viene el jueves estaremos aquí y estaremos hablando entonces de quién ganó quién se cayó por las escaleras aquí en Cáñez interrumpió así que nada ahora vamos para un break y cuando regresemos pues nuestro último segmento ¿verdad? antes de irnos pero aquí unos anuncios nos vemos ya mismo todo lo que hago lo hago por ti es que tú me sacas lo mejor de mí soy todo lo que soy porque tú eres todo lo que quiero por ti hola Puerto Rico te habla René de calle 13 y vengo a decirte que amar no es controlar no es golpear no es obligar amar es respetar y dejar ir cuando llega la hora de decir se acabó amar a una mujer es quererla feliz aunque no esté junto a ella si has pensado en hacerle daño a tu pareja o expareja detente y piensa usa la cabeza usa el casco busca ayuda habla con alguien pon distancia protégela y protégete abraza la vida y sea un hombre que ama de verdad el amor no mata no agrede no controla el verdadero amor libera únete a Proyecto Matria prensa comunitaria y esta estación y di no a la violencia machista que no muera una mujer más por ti todo lo que hago lo hago por ti es que tú me sacas lo mejor de mí el drama radial vive en este espacio que estimula el pensamiento visual les ofrecemos memorables historias recreadas desde el sonido yo no la maté si la mataste ella huía de ti de tus celos de tus miedos thus speaking Fortunato possessed himself of my arm el taimado danglars presiente el peligro drama oral miércoles y sábados a las 8 de la noche por bonita radio y estamos aquí nuevamente musicaliza esa pausa fue rapidita si rapidito si si ustedes no quieren escuchar anuncios verdad que no escucharnos a nosotros este bienvenidos nuevamente este segmento bien especial bien importante si 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 este segmento es bueno saben que nos pueden escuchar hoy a las 7 pm verdad siempre estamos aquí todos los jueves a las 7 pm por bonita radio musicaliza nos pueden escuchar por eh ah tuning radio perdonen ahí tuning radio pueden escucharnos y luego pueden ver este este video grandioso si saludando epa en youtube pueden buscar bonita radio y buscar musicaliza este episodio al igual si están en el carro si están en su casa si están moviéndose y están en el teléfono o lo que sea y quieren escucharlo nuevamente o no lo han escuchado y quieren escucharlo eh pueden buscar el podcast por itunes bonita radio buscan musicaliza bajan el podcast y van a estar con nosotros acompañados oye que este es el número 10 así que número 10 número 10 los 5 y los 10 siempre se celebran si así que aquí vamos vamos a comenzar ahora con verdad a veces damos como unos tips y unas cosas vamos a hablar aquí de un poquito de youtube ok youtube uno piensa que que es nada más este video cuando tenga el video oficial es que lo voy a lanzar en youtube bueno hay otra estrategia claro otra estrategia que uno puede hacer que uno puede hacer este se resumen tres cosas que puedes hacer además de verdad llegar a a a un video video oficial el youtube se presta para otras cosas claro así que tenemos una cosa que vamos a recomendar que pueden hacer un teaser pueden hacer un teaser pueden poner la carátula del álbum o una foto específica o un arte puede coger la pantalla o puede ser el cuadrito bueno cualquiera funciona y pones un teaser anunciando como que 30 segundos que va a ser la canción donde la pueden conseguir pues pueden escribirla y todo y eso lo lanzas ese es el teaser ese es el anuncio eso es uno segundo puedes lanzar un video que sea estilo lyric lyric video que es buena tú sabes lo puedes crear no tiene que ser bien elaborado y a la gente le gusta no tiene que ser bien elaborado ni nada tú lanzas eso ah mira este es el teaser este es el lyric video ya tienes dos y estás tú sabes llenando llenando ese canal monetizando moviendo a la gente moviendo las redes tienes mucho contenido que es bien importante para cuando estás bregando con redes sociales eso es así además de eso el tercero que sería entonces poner tu álbum completo ahí ¿por qué no? y pones el álbum completo y le pones la carátula que escuchen el álbum completo ¿verdad? exacto y ahí tienes mira tienes el teaser anunciando tienes el lyric video de la canción y después tienes el full album stream tú sabes de todo el todo el álbum completo y viene y lanza también entremedio yo diría hasta lanzar entremedio el video oficial de la canción o no tienes ahí ¿qué? tres a cuatro cuatro alternativas que puedes y poblas eso lo llenas también puedes expandir con los ads sí sí o sea yo he visto de que me pongo a ver un video de X artista y en el ad me sale otro video musical de otro artista exacto obviamente eso sí tienes ya un poquito de más de presupuesto para invertir en eso sí, sí, exacto pero funciona porque he visto gente que yo no sabía y así fue como llegaron a uno pero vas llevando a la gente así y tienes tú sabes links y videos para compartir y todo una estrategia de cómo utilizar YouTube ¿verdad? no necesitas como tal el video oficial de tu canción puedes seguirlo usando ¿verdad? con otras canciones de hecho irlas subiendo una a una lo puedes hacer también así que eso es una recomendación ahí para que utilicen YouTube esos son los consejos de esta noche sí, sí y ahora y entonces ahora pasamos a un momento bien especial eso es así vamos a estrenar una canción el estreno aquí sí, sí les cuento que este muchacho está haciendo su camino poco a poco él se llama Am Tercero fue un amigo de nosotros ha estado aquí recientemente y el año pasado él lanzó su primer disco y tuvo mucho auge de hecho estuvo hasta en los charts en Italia son en Panamá España España o sea en todos lados incluso aquí en Puerto Rico también entonces Tercero pues ahora va a lanzar su segundo disco pero se va a hacer de una manera especial ¿cómo de esa manera especial? va a ser básicamente se resume en una canción cada dos semanas por seis meses esto es un álbum mi gente pero lo vamos a distribuir una canción a una canción pero por dos semanas con un tema y de una manera especial se pueden registrar también se va a lanzar la canción por SoundCloud mañana sale esta canción que van a escuchar hoy aquí en exclusiva sale la canción por SoundCloud la van a poder escuchar luego nosotros vamos a tirar un link y Tercero va a lanzar un link donde se pueden registrar ustedes se registran ahí y van a poder recibir esa canción al instante gratis para que la bajen luego de esto ustedes van a pasar a un VIP list ¿y qué ocurre en ese VIP list? pues lo siguiente usted va a recibir cada semana música nueva ¿qué significa? que ahora tú recibiste la canción de esta semana la próxima semana tú vas a recibir la de la otra semana adelantada así que siempre vas a estar adelante si no eres parte del VIP pues la vas a recibir cada dos semanas cada dos semanas entonces recibes este tienes que esperar si no pues entonces vas a sabes que la vas a escuchar antes de tiempo además de eso se van a enviar él tiene unos videos especiales que va a enviar por ahí los videos oficiales de las canciones los vas a ver por ahí solo para los VIP que se registren antes de que salga todo antes de que salga usted lo va a ver ahí y después se haga la luz pública al igual se va a regalar este canciones del disco anterior y se van a regalar hasta camisetas se van a regalar por ahí así que tienen que aprovechar que eso aprovechen sí y esto va a pasar por seis meses por ahí para abajo vamos a compartir el link en la página de Facebook lo vamos a mantener al tanto sí mañana esta canción la van a escuchar aquí en exclusiva pero mañana entonces pueden entrar a facebook.com slash am3 al igual que su soundcloud .com slash am3 o si no pueden entrar a la disquera que es sonoviperecords .com o si no soundcloud.com o facebook.com slash sonoviperecords y pueden encontrar todo hasta el detalle y este el link para registrarse el link va a soundcloud de la canción la foto todo 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 hasta es bien interesante él también está haciendo unas colaboraciones con otra gente que también va a lanzar eso entre medio así que es un montón de música tercero viene con un montón de música sí definitivo y nada y él ahora se va se va a Orlando también y va a seguir haciendo sus cosas allá va a grabar videos allá va a grabar más música allá y colaborar con gente en Orlando así que tienen que estar bien pendientes a tercero este año y ya vi un sneak peek del video también de esta canción así que tienen que estar ready pero nada ahora nos despedimos esto fue Musicaliza mi nombre es Armando Carla Martínez y fue un placer estar aquí otra vez nos vemos la próxima semana y los dejamos ahora con Asme de Am Tercero ahí está Baby hazme eso parlando rompeme los huesos yo quiero que me dejes leso seré tu convicto si luego de esta noche me dejas darte un beso Baby hazme todo eso sudando durante el proceso desespero me tiene inquieta yo quiero perderme en todo su cuerpo Baby hazme todo eso Baby hazme todo eso sudando rompiendo los huesos yo quiero que tú me hagas eso Baby hazme todo eso Baby hazme todo eso bailando rompiendo los huesos yo quiero que tú me hagas eso hazme todo eso hazme todo eso chile y buena onda estoy loco porque te pongas bruta me entienden como un africano tocando bonga y yo quiero que me responda pa' esta noche ver la ropa interior que usas tú quiero que lo hagas tú quiero que me bailes tú solo tú pero sin apagarnos la luz me llevas y me traes a tu conveniencia en histeria tienes mi paciencia loco sin una gota de alcohol y es que sobre se pasa mejor solo tú y yo yo y tú traes latitud pa' este revolú y antes de ir a lo que dámelo de aquella vez Baby hazme eso bailando romperme los huesos yo quiero que me dejes ileso seré tu convicto si luego de esta noche me dejas darte un beso Baby hazme todo eso sudando durante el proceso desespero me tiene inquieta yo quiero perderme en todo su cuerpo Baby hazme todo eso Baby hazme todo eso sudando rompiendo los huesos yo quiero que tú me hagas eso Baby hazme todo eso Baby hazme todo eso bailando rompiendo los huesos yo quiero que tú me hagas eso hazme todo eso hazme todo eso como encuentro tantas pasos haciéndote el amor me quitas la camisa y yo me encargo de tu pantalón mientras mis labios besan tu piel mis manos se cargan en recorrer cada escena que hemos creado en tu cuerpo cada momento en el que fui tú y yo completo poco a poco nos dejamos conocer mientras jugamos en noche fría danos placeres mírate mírame hazmelo como si fuera la última vez cierra la puerta y apaga la luz solamente son tus gemidos tú y yo solo tú y yo prisionero de las ganas solo tú y yo nos comemos en la cama solo tú y yo gritando mi nombre con ganas quiero que seas tú una vez comenzamos no quieres terminar si estamos jugando con fuego te quieres quemar termino adicto de tus besos y cada lunar para tocar donde nadie más puede tocar baby hazme eso bailando romperme los huesos yo quiero que me des seré tu convicto si luego de esta noche me deja darte un beso baby hazme todo eso sudando durante el proceso desespero me tiene inquieta y yo quiero perderme en todo su cuerpo baby hazme todo eso baby hazme todo eso sudando rompiendo los huesos yo quiero que tú me hagas eso baby hazme todo eso baby hazme todo eso bailando rompiendo los huesos yo quiero que tú me hagas eso hazme todo eso hazme todo eso ajá soy tercero jc andre the giant olympus club music escuchas bonita radio síguenos en las redes sociales facebook.com diagonal bonita radio y participa del trip chat y creatividad boricua 101 en twitter bonita guión bajo radio en línea con tu mundo abrazo y y y y y Gracias.